Sabemos que desde que abrió en 1962, que antes era un 20%, el nivel de sobrevivencia de los pacientes de cáncer que venían a darse tratamiento aquí ha avanzado hasta casi un 80-85% y sabemos que Sanjut no va a descansar hasta lograr que el 100% de sus pacientes y de la población tenga una cura para el cáncer. Es importante que la gente siga donando por más pequeña que sea su aportación. Que ellos crean que es su aportación. Gracias.